O ha leído la vida de Jacob, o ha visto alguna película que la dieron quizás por el cine de Jacob. Fue una persona, ¿cómo le puedo decir? Hoy en día, muy ventajera en todo lo que hacía, ¿no? Y si tenía que serruchar el piso a alguien se lo serruchaba. Pero Dios a veces respeta los procesos de cada uno, porque tiene un propósito para sus vidas. Por eso cuando vemos personas que son rebeldes, que son de un garte especial, tenemos que orar por esas personas. Porque detrás de esas personas Dios tiene un plan, un proyecto. Moisés, que era una persona mansa según la Biblia, antes de ser manso mató a un egipcio. Es decir, se convirtió en un asesino en un momento de violencia. Moisés se desbordó, y usted sabe la historia de Moisés, tuvo que huir de Egipto hacia un lugar que después tuvo un encuentro con Dios. Es decir, Dios toca los corazones, nos moldea, y a cada uno los va tratando de una forma muy especial. Tenemos acá muchos ejemplos en el país, de muchos siervos de Dios, que han sido de lo peor y Dios después los cambió. Algunos hasta derinquieron, tuvieron encuentros con la policía, terminaron semimuertos, y en un momento Dios los llama en ese lugar de muerte y los cambió una vida nueva. Es decir, Dios hace lo que quiere. Por eso nunca juzguemos, nunca pensemos que la otra persona a Dios nos lo puede cambiar, porque Dios puede cambiarnos a todos, y permanentemente nos está cambiando. Si usted mira para atrás, no se va a encontrar igual que era hace 10 años. ¿Por qué? Porque Dios va trabajando sobre nuestros días. ¿Cómo es la palabra de Dios? 32, 22. Génesis 32, 22. ¿La encontraron? ¿Amén? Bueno, si no, ahí está, bien. Dice, y se levantó aquella noche, tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc. 23. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo de ellos y a todo lo que tenía. Hasta ahí, y después seguimos. Yo siempre digo que las decisiones a veces en la vida se hay que tomarlas a solas. Hay una canción que la canta Alberto, pero está basada en la Biblia, y creo que también la canta Francisco, que dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué. Es decir, no le dijo, yo te voy a mostrar cómo va a ser tu vida, te voy a mostrar un GPS de por dónde vas a caminar, te voy a mostrar un plano de cómo va a ser tu futuro. No, le dijo, simplemente esforzate y sé valiente. Es decir, la valentía tiene que ver con las decisiones, y las decisiones hay que tomarlas muchas veces, aunque los demás quizás no nos entiendan, ¿no? Es decir, por eso dice Dios que los tibios no heredarán el reino de Dios, porque la tibieza es aquella persona que siempre está por dar un paso y nunca dará un paso. Hay que arriesgarse, aunque nos equivoquemos, hay que arriesgarnos. Y a veces, en riesgo, podemos fracasar, podemos hasta incluso no estar dentro de la voluntad de Dios, pero al menos...